Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en este juego de Roblox y el día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto sobre el tema de la nueva animación que ha lanzado Roblox totalmente gratis, ya que sí. Sí, justamente vamos a hablar sobre esto que ya lo había tocado por medio de mi cuenta de TikTok. Sí, nuevamente volví a mi cuenta antigua de TikTok, pero es que literalmente no me decido todavía por qué cuenta me voy a quedar. Pero es que literalmente estoy haciendo algunas pruebas con esa cuenta y al parecer veo más probable quedarme en esa cuenta que en la cuenta nueva que me había creado. Y a eso ya lo expliqué en el grupo de Discord, por qué me estoy cambiando de cuenta nuevamente, os estoy regresando a la cuenta antigua. La vez pasada me había pasado lo mismo. Como es que en sí la cuenta tiene ciertos problemas que ya no se expliqué en el grupo de Discord, pero al final después no sé por qué TikTok los termina solucionando, pero los vuelve a poner y así estoy literalmente todo el rato. Por eso es que tengo esos problemas con esa cuenta de TikTok. Pero el día de hoy no vamos a hablar sobre estos problemas, sino que el día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto sobre lo que sería el tema de la nueva animación totalmente gratis que ha salido en Roblox y lo había anunciado por medio de mi cuenta de TikTok. Y es que justamente hace unos días, para ser exacto, subí un video hablando sobre esta nueva animación que Roblox había cambiado lo que fue el tema de la animación predeterminada totalmente gratis que la podemos conseguir todos y que nos la dan gratis, literalmente hay que darnos una cuenta en Roblox. Esta animación que se llama Reposo de RTHO pues justamente sería esta la animación que la han actualizado y anteriormente pues se veía algo así, si es que encuentro alguna imagen, y luego a partir de ahora se ve algo así como van a estar viendo en este video. La verdad es que es un gran cambio, lo que lo hace ver bastante interesante y bastante curiosa, ya que a mi punto de vista yo veo que sí, creo que así se ve un poquito mejor, ya que hace parecer a la persona como que si estuviera viendo un costado o otro costado como hacemos en la vida real, porque o sea, lógicamente nosotros en la vida real no vamos a estar tiesos, simplemente pues alzando la mano por cada dos segundos, ¿no? O sea, tipo siempre miramos a los costados porque el chisme no es más. Y sí, prácticamente eso ha sido todo lo que ha hecho Roblox en estos últimos días, han habido bastantes noticias, pero eso lo voy a ir tocando en los próximos días. Hasta ahora solamente tendríamos lo que sería el tema de esta noticia de aquí, de la nueva animación totalmente gratis que hay disponible en Roblox. Por lo que entiendo solamente han actualizado la inactividad, pero lo que sería el tema de correr, caminar, saltar, todo eso sigue estando igual que antes. Pero bueno, en este caso como les menciono yo voy a dejar el video. Por aquí espero les haya gustado este mismo más que todo informativo, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.